¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un episodio más de Chidori. ¡Oh! Muy contento de estar con Folky, obviamente. Chidori, hashtag Chidori. Hashtag Chidori, oigan, gracias a los que ya han compartido todo su fuego usando el hashtag Chidori. Sigan, sigan compartiendo. Mándenos sus fotitos, nos gusta ver patas y nos gusta ver sus tenis. ¿No quieres saber patas? Sí, pero tienen gran calzado. Ah, patos con calzado. Y echar. Y echar también, echar también nos gusta. Exactamente, oigan muchachos, ya fuimos al pasado, nos fuimos con un Classic, y ahora Folky nos trajo al futuro, nos lleva al futuro del calzado con esta división conocida como ISPA dentro de Nike. ISPA o ESPA. ESPA por ahí también le dicen. Y hoy pues vamos a, Folky nos trajo una pieza de colección increíblemente chula. Y como muy única, muy original, muy este, muy high-tech. Sobre todo high-tech es techware, efectivamente, ahorita lo vamos a analizar a completo, pero le vamos a echar un ojo a este ISPA, Split Drifter, recién lanzado, Folky. Recién lanzado, de hecho también, salió el primero de septiembre y creo que en México esta semana sale también. Qué belleza, Folky, la neta, es que valía mucho la pena, Folky como siempre anda bien cyberpunk, pues valía, como tú dices, pues no debemos pasar de lo clásico y brincar 40 años al futuro con estos tenis, muchachos. Este es Split Drifter, pues vamos a analizarlo, vamos a contarles un poquito de la tecnología detrás de ISPA y sobre todo que Folky nos cuente qué te pareció. La reseña del producto. ¿Doble chispa? El kick. Doble chispa, no. ¿Qué te dije de las bujías, pendejo? ¿Qué dijiste? Te dije doble chispa, pendejo, eh. Pensé que dijiste ponle bujías de chiste. ¿Qué chiste ni qué, mis huevos? Doble chispa, pues ni que fueran galletas, güey. No, es ISPA. Ahí vamos, muchachos. Fue a finales del año 2018 que la primera colección de la división ISPA o ISPA de Nike apareció para todos en el mercado. En aquella ocasión los protagonistas fueron los Nike React LW WR Myth, con tecnología React y materiales impermeables para evitar que se mojaran. Las colecciones ISPA están pensadas en resolver problemas, cambios y superar retos que presentan día tras día en el entorno en el que nos desenvolvemos. La tecnología innovadora se une al diseño tradicional para dar un nuevo giro a la ropa de trabajo. Improvise, scavenge, protect y adapt. ISPA trata de crear ropa y calzado funcional, adaptable y versátil, tal y como lo mencionan sus siglas. Esta división de Techwear es una respuesta directa al cambio inminente del ambiente. Una solución hoy no será la misma dentro de 5 años y es aquí donde radica la evolución de sus lanzamientos. La segunda entrega de Nike ISPA salió en enero de 2019 en la que tomaron como inspiración al Air Max 270. En esta colección buscaron darle mayor tracción y protección a la suela. Durante el 2019, entre los meses de junio y noviembre, 3 nuevas siluetas con la tecnología y adaptaciones ISPA salieron a la venta. ISPA React Runner VaporMax FK Gator ISPA Y Joyride Envelope Estos tres conceptos destacaron por el uso de materiales jamás antes vistos en estas siluetas y sobre todo por lo adelantados que se sienten estos conceptos dentro de la marca del Sush. Sabemos que lo hemos mencionado antes, pero con cada nuevo drop, el concepto atemporal de ISPA queda más claro. No se trata solo de tener un par de sneakers que se vean bien, sino que también puedan ser funcionales para el día a día, lo agresivas que son las calles y las exigencias del entorno. Este 2020 empezó bastante agresivo y durante el primer trimestre del año, antes del Air Max Day, un nuevo Air Max 720 con ISPA salió a la venta. Esta vez destacando la protección contra golpes y rayones en la cápsula de aire más alta que Nike ha creado hasta el día de hoy. Fue así como llegamos a la colección más reciente de esta división tecnológica, conformada por varias piezas de apparel, pero destacando las siluetas nuevas y más ambiciosas hasta ahora. Esta temporada de otoño vio nacer el Nike ISPA Zoom Road Warrior, una silueta inspirada en los tanques de guerra, ya que refleja varios de sus principios de movilidad y resistencia en el campo de batalla, o en este caso, en las calles. Este lanzamiento fue exclusivo de Japón. El resto del mundo recibió más estos lanzamientos. Los más destacables son los Nike ISPA Overreact FK y el Nike ISPA Overreact FK Sandal, ambos pensados en ofrecer seguridad y confort a los usuarios que habitan en lugares más cálidos. La siguiente silueta de la colección es el Nike ISPA Flow 2020, que se mantiene más tradicional, pero ofrece tecnología de punta para asegurar comodidad al caminar y explorar todas las calles de asfalto. Es así como llegamos al par que te mostramos en este nuevo video, el Nike ISPA Split Drifter, un par que toma como inspiración el calzado Tabby de Japón y sus botas de trabajo, para materializar una silueta futurista, adaptable y que aprovecha lo mejor de sus materiales de construcción para lucir bien y además ofrecer un vehículo de comodidad. Sí, algo que debemos destacar en esta silueta es su división entre los dedos, que no solo luce bien, sino que también mantiene el aspecto tradicional en la silueta. Además, esta suela está ocupada en su mayoría por la tecnología Nike Zoom X, la misma que es utilizada en una de las siluetas más rápidas de la historia de Nike. Además de esto, el ISPA Drifter cuenta con un nuevo sistema de laces cruzado que ofrecen comodidad, soporte y seguridad al caminar. Los calcetines Tabby forman parte importante del drop, ya que con estos es más natural la sensación al utilizarlos y caminar. Este es el Nike ISPA Drifter, una silueta en la que la tecnología innovadora se combina con un diseño tradicional para ofrecer un nuevo toque a la ropa de trabajo. Un salto claro al futuro de Nike, pero manteniendo el espíritu tradicional. Disponible en dos colorways distintos, Iron Grey y Spruce Aura. Ya que conocemos todo acerca de ISPA, pasemos a la reseña de este increíble par. Lo primero que encontraremos al abrir la caja será una bolsa con un par de calcetas o calcetines de color blanco. También son Tabby y están dedicadas a usarse con este par, ya que tienen la misma separación de los dedos que el par. Las calcetas tienen una franja negra que va desde el resorte hasta un costado del empeine, donde termina con el logo de ISPA y su significado en inglés. Y por la parte de atrás donde va la pantorrilla tenemos el Soush de Nike. El ISPA Drifter cuenta con diferentes tipos de materiales sintéticos, como ante, neopreno, PVC, cuero sintético y todos estos con diferentes texturas y patrones. En los side panels podemos encontrar que está conformado de varios materiales y en este podemos ver que resalta muchísimo la correa de nylon que es parte del sistema de sujeción del sneaker. Y por la parte externa está impreso el logo de Nike ISPA. En varias secciones del upper podemos ver que tiene un patrón de círculos y estos son reflectivos a la luz. La lengüeta consta también de diferentes materiales sintéticos y con una costura bastante bien hecha de color gris. En medio de la lengüeta contamos con un sistema de atado o sujeción bastante original, donde podemos ver una correa de color azul que rodea todo el collar y por medio de un lace lock bastante peculiar podemos apretarlo o aflojarlo. La correa cuenta con una punta en forma de ancla, en lo que al parecer sirve para anclarlo a las agujetas para que este no esté suelto. Todo el lining está cubierto de ante para proteger el pie. En la parte del talón podemos ver como debajo del pull tab sale la correa del sistema de sujeción. Y por debajo tenemos diferentes materiales plásticos que dan forma y soporte al talón. En esta parte también destaca una placa plástica de color amarillo opaco, la cual tiene el suje grabado. Esta placa hace que sobresalga mucho la media suela. También sirve para darle soporte al pie en la parte trasera. Pasando a la parte top o de arriba, vemos que toda la parte de los eyelets está compuesta de un material plástico de color gris. Y en la parte central de abajo, un círculo de material reflectivo. Las agujetas son circulares de nylon con patrones en blanco. Y las aglets son con terminación plástica sencilla. Pasemos a la parte que más destaca del par. El toe box, con terminación tabby o en división para los dedos. Esta sección tiene su propio material con textura hexagonal o depanal. Y en la parte interna de la división cambia a neopreno. Por la parte externa del toe box, podemos ver el suje en color gris. Y podemos ver que las correas de nylon se insertan en la división, dando alusión al tabby o calzado tradicional japonés. El midsole o media suela está compuesta de la espuma que es de la tecnología Sumex de Nike. Y también podemos ver que en la parte trasera del talón y los costados, tenemos las placas de aglomerado plástico suave de color beige oscuro. Dentro del par, podemos darnos cuenta que la plantilla está cosida a la suela y está rotulada con el logo de Ispa y Nike. Ya para finalizar, pasemos a la suela que cuenta con un patrón de tracción bastante tradicional. Muy parecido a las suelas clásicas como el del Daybreak o Tailwind 79, pero con dos diferentes materiales, uno de color negro y otro transparente, que muestra el logo de Ispa y también la espuma de Sumex. Pues ahí está muchachos, un vistazo a profundidad de una de las sueletas más ambiciosas que me ha tocado ver contigo. Fíjate que está increíble, neta. Yo pensé, o sea, obviamente me fui por la onda esta del tabby o del dedo separado, que pues es muy oriental, muy occidental, todos los asiáticos pues los usan en sus calzados. Y pensé que me iba tal vez a incomodar, pero al final es muy natural, o sea, es súper natural que el dedo esté separado. Es como que uno pues siempre tiene las calcetas en los dedos juntos, pero no, el dedo separado es muy natural, no sientes como esa diferencia, entonces está muy muy chido. Oye, muy chido que este par viene con sus calcetines tabby. Viene con sus calcetas, ahí pues ya lo vimos, ahí ya puestas y todo, y viene aquí con el dedo y toda la onda. Pero pues está chido porque sí, se recomienda usarlos, o con unos calcetines muy flojos, pero se recomienda usarlos con unas calcetas tabby, que por ahí en varios sitios pueden encontrar calcetas tabby así separados el dedito. Oye, una verdadera belleza, Folky Techwear, en su máxima expresión. A mí, yo ya te conocía desde hace tiempo que andabas de St. Porter's Bridges, con este ispa que fue una de las colecciones, ahí les platicamos muchachos en el video de años pasados, de estos más experimentales. Son más experimentales, soy muy fan del teni experimental, que es como que se sale de lo normal, ¿verdad? Entonces, pues estos son increíbles porque también tienen esta onda, me parece. Una belleza, una belleza. Están increíbles por eso también. Sí, muchachos, y así como ispa ha intervenido algunas siluetas ya conocidas, hace tiempo vimos un 720, ya hemos visto un 270 y demás. A mí, personalmente, me llama más la atención este tipo de experimentos más propios de esta división de tecnología dentro de la marca del Swoosh. Y sobre todo, tener unos en la mano, pues no se compara la sensación de tener este ispa, este split drifter, pues la neta se siente el futuro. O sea, este, para mí, justo como lo dicen ellos, dentro de este equipo de trabajo, pues las soluciones que conocemos hoy no van a ser las mismas hace cinco años. Así es. Y esa es la evolución que mueve a ispa dentro del Swoosh. Échenle, denle una oportunidad. Yo me mantenía no escéptico, sino que me daba miedo aventarme. Aventarte. Tan futurista como tú, que siempre ha sido más de este tipo de siluetas. Sí, sí, sí. Pero, muchachos, tener esto en la mano es, te cambia muchísimo la perspectiva y sobre todo con Folky, que pues ya, tú eres el experto. Es el pelo helado que hace que se sienta más. Según yo, sí, es el pelo. Que sea diferente. Sí, así es. Pero gracias, Folky. Muy bien. Por eso también no es tú. Pues esperemos les haya gustado esta reseña de los ispa drifter, split drifter, bueno, como se les conoce. En su colorway, iron gray. Iron gray. Iron gray, porque también están los blancos. Entonces, muchachos, ya saben, si quieren otro modelo, pues aquí vamos a intentar tenerlo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Muchas gracias, Folky. Muchachos, y si son nuevos en el canal, suscríbanse. Si quieren saber más, pues ahí están todas las redes sociales. Tenemos playeras, va a haber nuevas próximamente. Y pues ya saben, muchachos. Hashtag Chidori, muchachos. Hashtag Chidori y Funalab. Funalab. Funalab.